No para, no para. Siento, no sé, tan agradecido con todos porque posta. Es hermoso sentir ese cariño cuando está bajón, cuando te hace la cabeza con un montón de cosas. Creo que esos mensajes, esos comentarios, esos hashtags que te hacen ahí en Twitter, te las súper suben y te dan para seguir adelante con todas las cosas que te gustan y las cosas que te hacen bien. Así que gracias a todos, de verdad. Es mal, a mí me relluvaron hoy. ¿Te esperabas por todo esto? No, no, no me esperaba. Ni una parte, ni mínimo. ¿Alguno de ustedes se lo esperaba? No, jamás nada. Pero lo que yo yo es una cosa increíble. ¿Sos consciente de cada cosa que haces, cada foto que subís, a dónde vas? Sos tendencia, sos tendencia en Twitter, sos tendencia en todos lados, todos los portales lo suben, todo lo que haces, cosa mínima. Sos el último momento, todo lo que se habla. Hasta la que no te lo voló, o sea, todo. Claro, realmente siempre tendencia. ¿Te esperabas eso? No, 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 creo que no. ¿Te sorprende subir la foto y que la veas en todos lados de repente? Sí, igual mucho, tampoco no estoy en Twitter o cosa, pero cuando entro sí, es impresionante. ¿No te pasa como que suben fotos tuyas que ni vos sabés que existen? Sí, la otra vez salió un video de mío caminando por la calle. ¿En serio? No, amigo, es un montón. En el capuchado me empecé a quedar. ¿En serio? Encima cruzo mal, le hago cruzado. Quiero darlo.